Y para los amantes del buen arte en la capital turística de Santander, esta será la última semana de la primera muestra internacional del arte en el municipio, una iniciativa que viene desde la exposición Baricharte y que han tenido gran éxito y aceptación en el municipio de Barichara. Se espera lograr una masiva participación de la comunidad sanjileña en los últimos días que quedan de esta actividad para toda la familia completamente gratis. En el primer salón internacional de arte de San Gil, como ya hemos hablado, fue una iniciativa del maestro Mantilla, del maestro Luis Eduardo y de muchos artistas que nos están acompañando en la exposición. Hoy queremos dar unos avances de cómo nos ha ido con la muestra. Nos han visitado hasta ayer en la noche 854 personas. Estamos llevando el control exacto para saber cuántas personas efectivamente vienen a disfrutar de la muestra. Y adicionalmente los maestros tuvieron la idea de que cada visitante después de hacer su recorrido plasmara en una agenda lo que piensa de la muestra. Y quisiera tomarme el atrevimiento de leer por lo menos dos comentarios para que ustedes sepan. Todos están en el Calibre, tenemos 51 hojas escritas de diferentes personas que nos han visitado. Entonces, por ejemplo, dice la señora Gabriela, muy hermosa la exposición, una variedad inigualable. Muchas gracias por el debate visual. Una exposición muy variada y llena de gran talento colombiano. Muy hermosa muestra de arte, agradable muestra. Las pinturas se encuentran organizadas y hay mucha variedad. También los organizadores están disponibles y si hay alguna duda al respecto. Y comentarios así sobre la bondad del arte, sobre las expresiones que tiene, sobre el sentimiento que despierta estar viendo estas obras. Entonces, estamos muy contentos. Ya el alcalde tiene conocimiento de cómo nos ha ido. Estamos haciendo el proceso para institucionalizar el evento, para poderlo abrir finalizando 2020, donde podamos traer esculturas, donde podamos llevar más espacios al aire libre. La muestra, para hacerla mucho más llamativa para las personas, para los ciudadanos y quienes nos visitan, porque con eso sabemos y estamos seguros de que podemos impactar a muchas más personas con la muestra. El maestro Javier Mantilla nos habla de la variedad artística que se podrán encontrar en esta exposición para el disfrute tanto de propios como de visitantes. Es una muestra muy surtida, tiene casi 120 cuadros. Hay arte nacional, arte internacional. Está una colección de artistas colombianos muy importantes. Gente coleccionista mandó algunos cuadros de artistas muy importantes, muy valiosos. Entonces, ojalá que la gente venga a la Casa de la Cultura a mirarla, todavía hay tiempo. También decir que ha sido muy visitada, ya se cerró Barichara y la respuesta ha sido muy importante. Aquí hay de todo, hay desde grabado, de México se trajo una muestra de grabado muy importante, aquí hay escultura, hay acuarela, hay una buena muestra de técnicas mixtas, ensamblajes, inclusive mucho arte moderno, hay talla en madera, talla en piedra y fuera de eso el óleo sobre tela que no puede faltar. La invitación a toda la comunidad es para que se acerque a disfrutar de las obras provenientes de diferentes países y apoya a los artistas y el arte en nuestro municipio. Bueno, quisiéramos que disfrutara mucha más gente, que pudiéramos doblar por lo menos la participación que llevamos hasta el momento, invitar el fin de semana a las familias, vengan con los niños y que tengan un contacto directo con las diferentes obras, que empiecen a conocer por lo menos quién es Luis Roncancio o quién fue Luis Roncancio, quién es para el arte, por qué la casa se llama así, aquí hay obras expuestas del maestro, igualmente de otros de mucho reconocimiento nacional e internacional y además artistas jóvenes de acá de San Gil. Y yo sé que acá el próximo año si logramos hacer lo que podemos, probablemente podemos llegar a 20 mil visitantes porque es un paseo donde todos los días hay movimiento, entonces lo que hay que hacer es unas modificaciones para que la gente pueda entrar, sobre todo, pues la gente de la zona es un poco, como lo digo, pues está ocupada, no sé, y de pronto le falta información, pero para los visitantes, que es una zona muy turística, yo sé que sí podemos lograr que entren de 16 mil a 20 mil personas en este sitio, la Casa de la Cultura de San Gil.